Esto se llama patología del macho sanchado El macho mexicano debe de vivir el sanchamiento como una liberación mental El sanchamiento como un destete del macho mexicano para que recupere su hombría Esto significa que la experiencia del sanchamiento es muy traumática para el macho mexicano Y que por lo mismo hay en ella una gran riqueza terapéutica que no ha sido estudiada del todo Y que debemos de aprovechar para la recuperación de tantos mexicas que andan sufriendo por lo mismo Recordemos que el ser humano es un enigma desconcertante Por lo cual requiere de formas diferentes para conocerse a sí mismo Y una de ellas puede ser cuando su mujer lo engaña No importa si es la novia, esposa o amante La reacción traumática es la misma Dicha experiencia es conocida popularmente como sanchamiento o cornudez Sobra decir que el humor negro mexicano no está ausente en la manera de nombrar este evento Pero aquí nos interesa primordialmente rescatar su lado curativo Porque el que te ponga en los cuernos nos brinda una oportunidad insustituible para autoconocernos A través de experimentar reacciones risibles y morbosas Ante un hecho que es más común de lo que imaginamos